Bueno equipo, arrancamos en una Z2, 80 RPM, preparados eh Primer punto de referencia que te lanzo, tenemos el mirador de los canónigos, eh Deja que la música te dé ese pelotazo, eh, con ese tono un poquito más épico, un poquito más ¡Guau! Llegas en este momento y ahí lo tienes, momento estelar, no quiero perderme esto a tu derecha, ¡Lago en all! ¡Hasta que pasas y se acercas! ¡Ah! ¡Suelta!